Aprovechando que me ando con todo el cochinero aquí, terminando el control remoto, ahí quedó, me quedé sin multímetro, ni modo la basura Vamos a ver lo de las baterías fake, bueno, en estas son baterías de una HP, es de una laptop HP Los que dicen, es que no me dura la batería, esta es original, esta es una batería original del HP Ahí está el, no sé si se alcance a ver Bueno, ahí está el logo Dicen, no me dura la batería, esta batería viene con dos celdas, o sea, dos de estas, una y dos Aquí no hay nada, o sea, en este espacio está vacío y en este espacio también suena vacío Si no me creen, vamos a ver, a ver si se puede abrir fácilmente Aquí no hay nada, o sea, dos de estas, dos de estas ¿Pasamos? Y aquí no hay nada, o sea, dos de estas, dos de esta, dos de esta, dos de estacs como ven, bueno, no la tienen una, pero aquí había espacio para otra y no se la pusieron, acá había otra perfectamente, como ven es de diferente color, no son de las mismas, estas vienen de otra batería, cuando se bajan a determinado, ahora si se abrió, estas baterías cuando bajan a determinado voltaje, el mismo circuito que es parecido a este, viene un poquito más complicado y muchísimo más reducido por el tamaño, deja de cargarlas, ¿por qué? porque no tienen un voltaje aceptable y piensa que están dañadas, si ustedes pueden abrir la batería, casi no se dañó, nomás se rompieron un poquito las pestañitas, pero se puede pegar con silicón o con cola loca o con lo que sea, sacan la batería, se consiguen este modulito que vale un dólar, se llama cargador para batería 18650, bueno, no viene la etiqueta, pero por ahí deberían dar, el tamaño de esto es 18650, o es el estándar mejor dicho de eso, si ustedes conectan positivo, bueno, positivo, negativo, 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 positivo, positivo, o sea, cada uno, y vuelven a cargar estas baterías con este tipo de aparato, con este tipo de módulo, la batería va a volver a agarrar suficiente carga, una por una, se tiene que hacer o con tres módulos, o una por una, con tres módulos que se pueden conectar ponteados, luego les voy a hacer el diagrama, que pues no es la gran cosa, o sea, que es positivo con positivo, y hagan cuenta que este es otro cable, negativo con negativo, cuando terminan de cargar esta, se va a cambiar de color, le siguen con la otra, va a cambiar de color, le siguen con la otra, va a cambiar de color, cuando terminan con eso, simplemente, lo vuelven a armar, que ya la verdad ni siquiera me fijé como iba, ahí está, lo vuelven a armar, lo más seguro es que van a batallar, ahorita no lo quiero cerrar, porque yo no, esta ya no la voy a reutilizar, pero pues ahí lo cierran, y le ponen silicón, no le pongan cola loca, la cola loca, se chinga los circuitos de adentro, silicón caliente, o con el cautín, que se chinga en la punta, no digo que no, ahí le ponen unos agujeritos, para que se pegue plástico con plástico, ya con eso, y con inversión de un dólar, creo, ya tienen una batería, que esta más o menos cuesta nueva, no sé, 700, 800 pesos, 15 dólares, 20 dólares, no sé cuánto está el cambio ahorita, y ya les está funcionando otra vez, para que la cierran, y la pongan en su poderosísima computadora, en dado caso, que es, yo no los voy a a reciclar, porque la computadora se quemó, y no conseguí cliente, y aparte, estas ya bajaron de voltaje, se lo enseñaría, pero mi multímetro murió, se utilizan para prender desde circuititos, vamos a alargar poquito este cable, se pueden usar para alimentar circuitos de leds, muy tontos, pero con esta batería, los leds, durarían prendidos, más o menos, como una semana, o dos semanas, y si le añades, este es un ejemplo, lógicamente, si le añades el módulo, positivo con positivo, bueno, negativo con negativo, positivo con positivo, puedes estar cargándolo con el cargador de tu celular, la batería, y pues esto puede seguir funcionando, pues infinitamente, casi, hasta que se queme alguno de los componentes, baterías de estas se pueden utilizar para cargadores de taladros inalámbricos, se pueden utilizar lógicamente para baterías de laptop, los he visto en juguetes de radiocontrol y muchas otras cosas más, lo más importante es que cuando dejas de utilizar una laptop, se descargan, y les digo, si bajan de tal voltaje, la gente las tira, y son altamente tóxicas, pueden sacarle provecho, tengan cuidado con estas laminitas, porque son unas navajas hermosas, pero cortan bien culo, al parecer esta está completamente muerta, ni siquiera prende, vamos a aprovechar, ahorita le voy a soltar los cables, hay que quitarle esto con mucho cuidado, y y y y y y Gracias. Para no batallar para la otra porque están muy chiquitas las letras y si ando batallando ya este es el negativo este es el negativo y este es el positivo para que sepamos y andemos batallando Si lo quieren soldar por la parte de arriba si lo quieren soldar por la parte de abajo simplemente pues fíjense que corresponde a cada uno y no hay ningún problema si lo quieren soldar por la parte de abajo y no hay ningún problema si lo quieren soldar por la parte de abajo bueno, hacemos la misma operación este es el negativo y este es el positivo ¿Cómo reconoces el positivo o el negativo? el negativo es completamente liso y el positivo si le mueves ahí poquito alcanzas a ver unos agujeritos ese es el positivo el que tiene agujeros es el positivo no todas vienen bueno, no son del mismo color pero ninguna tiene donde estar positivo pero como ves ahí tiene agujeros este es positivo es liso es negativo bueno vamos a hacer lo mismo aquí el negativo es el de acá así que vamos a hacer lo mismo positivo con positivo negativo con negativo revisen dos veces por desgracia no tenía ahorita cable de diferente color pero de ningún modo y aquí está el cargador del celular recién desconectado del celular con lo que estoy grabando y simplemente se conecta aquí por jalar el cable se desconectó como ven cuando está en azul significa que ya terminó de cargar cuando está en rojo significa que está cargando vamos a desconectarlo tantito va a cargar en apagarse porque no tiene carga listo le metemos carga y ya se apaga vamos a volver a soltar este punto este punto que quedó débil positivo con positivo negativo con negativo el cable está demasiado precario pero es para que puedan ver si se fijan ahorita está en rojo en cuanto agarre 3.7 o 3.8 voltios dependiendo de la resistencia que tenga por dentro la batería no es que tenga una resistencia sino que la batería por lo que tiene por sus componentes hay una resistencia de los electrones al pasar de un lado a otro que es de negativo a positivo todos dicen que es de positivo a negativo pero no es de negativo hacia positivo pero bueno ese es otro tema va a estar en rojo más o menos unas 3 horas lógicamente no lo voy a grabar voy a hacer la segunda parte de reciclado de estas baterías en dado caso que ustedes estuvieran haciendo esto para volver a integrarlas lógicamente no lo hubieran tenido que romper aquí como le hice yo lo hubieran tenido que desoldar o simplemente soldarle los cables entre uno y el otro pero bueno ya que esté lista esta en dado caso que sea para reemplazarlas siguiente siguiente y ya que estén todas vuelves a soldar y vuelves a encapsular donde tenía que ir por el momento voy a dejar estas aquí aparte voy a parar el cautín porque ya no lo vamos a ocupar por el momento y voy a dejar cargando esta se pueden utilizar en serie o sea que son aproximadamente 4 voltios de cada una 4 auto son aproximadamente 12 voltios y las pueden utilizar para aplicaciones de carritos de control remoto avionetas cosas similares duran lógicamente muchísimo más que una pila doble A porque más o menos la doble A está de este grueso y pues pueden compararla 3 veces o 4 veces más de capacidad o quien sabe cuánto sea pero las especificaciones búsquenle ahí en Google batería 18650 y ahí son en todas las características lógicamente de diferente marca estas ya están un poco más viejitas ahora están más o menos de este color y anteriormente eran azules que eran de otros años de producción y así se fueron repartiendo los colores tengo más de estas luego voy a buscarlas y haré más tutoriales ultra rápidos para poderlas cargar y volver a utilizarlas dudas comentarios pues aviéntemelos ahí abajo eviten otra vez de estar batallando con los comentarios de que no vale madre que esto que lo otro si no vale madre mi video por favor no lo veas haz tus propios videos o no sé qué haces perdiendo el tiempo viendo mis tonterías puede ser pero pues ahí está comprobado no puedo echarlo a andar ahorita con el multímetro para probar el voltaje porque murió pero espero que mañana poder ir al centro y comprar otro multímetro porque necesito reparar esta y no tengo con qué hacer semicolonelos . . . . . . . Gracias.